Esto es Coetzalán, en la Sierra Norte de Puebla. ¡Vívelo! ¡Suscríbete al canal! Ya estamos cerca, ya estamos cerca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este jardín botánico se creó con la intención de preservar las especies que se encuentran en peligro de extinción, ya que desde Coetzalán es nombrado pueblo más lindo, se empieza el incremento de la venta ilegal de flores. Esta es la orquídea oreja de Peña Nieto, oreja de burro. Estamos en el pueblo de Yohualichán, aquí en la Sierra Norte de Puebla. Hay una plazuela en el centro, y luego aquí, dividido por una reja, está la zona arqueológica. Yohualichán, yohualichán, yohualichán. Yohualichán, 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 yohualichán. Son las seis y media de la mañana, aquí en Coetzalán. Y esto nos da una venta surrealista. Yohualichán, yohualichán, yohualichán. Yohualichán, yohualichán. ¡Gracias! Yohualichán. Música No se puede tener la experiencia completa en un pueblo mágico, sin comer en lugares como éste, cocina tradicional hecha por gente del lugar. Música Seis, seis, seis. Siete. ¿Siete qué? No sé qué, pero... Y café. No. Pero yo igual quiero. Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!